Hola gente, ¿cómo están? Acá estoy yo de vuelta Iniciando una transmisión en vivo Para todos ustedes Dedicada a nosotros, los músicos Es nuestro día Feliz día a los músicos Espero que disfruten de la transmisión Hoy, hice una selección de covers Las cuales Van mareando un poquito Tanto en lo que es Bon Jovi Claro Como Vamos a meter un par de bandas Que De hecho Pero No siempre las hago covers Yo Les comento Yo toco en La Roca Toco en La Roca Avenida San Martín 6656 En el barrio de Goto Si ustedes desean venirme a ver Venía a ver las bandas Que están Eh Ah bueno Ya tenemos a una persona Lucio Abuelo ¿Qué hace de robo? No hay nada Qué sorpresa tener usted por acá Bueno ¿A quién más tenemos por acá? Yo sé, yo sé ¿Podría invitar a alguien? Bien Bien Tenemos a dos personas ¿Quiénes están por acá? Tres personas ¡Vamos! Meli Rocío Belén Alfonso ¡Apa! Bien Se suma La Roca Vamos, vamos carajo ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno Nicolás de Ojioco Nicolás de Ojioco Genio Feliz día, loco Eh Irreal Tiene tu voz, loco Irreal Tiene tu voz Gisela Blanco Grosa Mosa La Roca Che Promocioné La Roca Y se vinieron todos encima Vamos, eh Vamos, vámonos Bueno Tengo acá sumados unos covers Que... Bueno, espero que les gusten Podemos empezar por un... A ver si les gusta este Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Se asciende mi ser miseriosa mujer Oh, amor sensual Cuanto me da Que mis sueños Que mis sueños sean una verdad Que tu alma, amor, va a ser ritual Llegame al mundo Llegame al mundo Donde Pueda soñar Uhhh 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 Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una presión Uhhh 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 Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad Un poquito así No soy tanto... Argentino Pero bueno Eh... A rato me pareció Una banda de primera Así que... Eh... Me gusta rata A ver a quien tenemos por acá Jajaja A mi esposa Mi amor Vienen ahí Siguiendome en la transmisión Mi vida Te amo Te amo Gracias por todo Gracias por estar Gracias por el aguante que tenés Ah, y les digo Buena escritora Buena dibujante Buena persona Y por qué no una buena manager ¿No? Ah... Ah, y otra cosa Estilista Vestuarista ¿Algo más? Gabriela Bello Cecilia Valle Una genia Mosa de la Roca también Fer Brenner No, una genia Años que conozco a esa persona Ese ángel humano Un ángel de persona Mi amorcito Flor Gisela Seeeba Seeeba O Maru Buenísimo, eh Ven ahí Bueno Che como viene la onda ahora Bien, 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 bien Falta Robert Nada más No está acá Bueno, a ver Tenemos un poquito ahí Y... Y... Podría estirarme un... Una especie de... A la pileta A ver si... Esta... Eh... Mi amor, si estás ahí... Si estás ahí, dame una señal mi vida... Porque esto es para vos Yo te prometí que lo harías ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver! No sé... No sé... I can't tell which way to go Now I have seen seven wonders And I have seen seven seas I walk, I talk with angels And dance at night With you sing with me Oh, you know it's been a rock and roll These are times a long way And I still pray for tomorrow My heart, my fears, I fade away Don't fade away I have been Many portraits Memories Some of the pain Don't go down My life's sexual I found stressor again On and on it's been a rock and roll But sometimes I lie away And I still pray for tomorrow My thoughts, my dreams, I fade away Don't fade away Can't have a half of my effort to make up this mind When the time is closing in I feel one and every time Shine a light for me And I find a way to go Take me where I'd never been before Take me where I'd never been before In my cruise In my cruise I've been a section Trying to find a way to go Oh, you know it's been a rock and roll Come on These are times a lot of us And I still pray for tomorrow I know all my dreams are back away Tom Fairway, Whitesnake, para vos mi amor, Lord te amo, debuta este tema en lo que es mi guitarra porque hace poco lo saque, y tiene muchos recuerdos lindos, y a ver que tenemos por acá, vamos, ya que me decimos al final, vamos a ver un poquito más, tenemos a María Auri, Genia María, haciéndome la aguante ahí, la bata de Dic-Dang, bien, ahí México, carajo, vamos, Tarisa, vamos carajo, vamos México, Carolina Perico, Carolina Perico, nena, sos grosa, vos sigues a grupi, eh, bien ahí, Ariel, no, Ariel Duré, que grande ese bajo, por favor, acá me están pidiendo algo de Zero Seconds Mars, a ver, un poquito más, From yesterday, it's coming, 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 un poquito ahí de Zero Seconds Mars, no tenía preparado el Gold Thirty, pero se puede improvisar, ¿qué tenemos acá? Clarisa, miren ahí, ¿cómo andan en cuenta y metemos dos vistas acá? A ver, sí, Clarice, ¿cómo me voy a olvidar de Bon Jovi? ¿qué querés de Bon Jovi? Decime Clarisa, ¿qué querés de Bon Jovi? Ah, pido, cualquier cosa menos Bad Mason. Bueno, tenemos a No Always. Hacemos a No Always y después, Daria andás pensando, ¿qué querés? No, no, no. ¡Sí, Clarice, mí, ¿qué querés de Bon Jovi? No, 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 no. No, 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 pues no, no. And I will love you, baby Always and I'll be there Forever and again Always and I'll be there To the stars of sharks, to the heavens, birds And the world's all right, but when I die You're on my mind and I'll love you Oh, I'll be there The pictures that you leave behind Just memories, all the different lines What's the minute's length, what's the minute's cry What made you, I just said, come on But I put you on my fingers, for your end I'm not sure this will hold you near When I say your prayers, I understand I never say it, in terms of man When they hold you close, when you push in the air And it says the word, if they're not here I wish I wasn't, I wouldn't know I'm not sure this will hold you near And I'll turn it up Oh, baby Always and I Always and I'll be there Always and I'll be there Always and I'll be there Bueno, un poquito de... Always... Medio... Cambiar la versión hacia la versión del disco... This Selfies Right, que fue un disco acústico Eh... Bueno, espero que te haya gustado, Rom Estarás muerta ahí seguramente con lo que escuchaste Ya tenemos dos visitas ¿Quién se fue, Che? Vamos, arriba Eh... Vamos a improvisar algo de con jovi Ya que estamos con jovi, ¿no? A mí me van a decir A mí me lo van a decir Bueno, a ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tengo preparado con jovi? Eh... Bueno Podría ser Algo... Algo no conocido con jovi A mí me van a decir I tried to make you happy Oh, no sabes Tres aparts de pues Don't you hope That I won't be I gave you What you wanted I couldn't give What you need You wanted a fool Me That I could never be You wanted A heart and a soul No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, a ver La cueva de Lennon, te la dejo para el próximo Tenemos A2, eh, que onda, se están bajando Bueno, la podemos variar a un toque A ver Tengo una especie de duda, pero... Bueno, vamos a ver Tenemos... Voy a hacer un tema Que, digamos... Es de una banda finlandesa Eh... Se llama Negati La banda Y bueno, espero que le guste Habla de... De lo que es el deseo de vivir Y lo que a veces cuesta vivir Pero... Si uno tiene fuerza en la vida Lo logran Espero que le guste ¡Maldito! ¡Maldito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pidan temas si quieren, eh. No hay ningún problema. Pidan temas. No me pidan una cumbia. Porque yo no hago cumbia. Eh, 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 a ver, mientras miro un poquito esto, pienso que podría tocar. Eso no va. Eso no va. No se perdió. Un lópez lo tiene cualquier. A ver. A ver, cuéntenme un poco ustedes, a ver qué onda, qué quieren. Eh... ¿Qué raro que no tenemos a... A una persona que pidió algo? ¡Oh, oh, oh, oh! Mirá vos. María Eugenia, viveros, me está... Me está retando un duelo. ¿Quieres ver cómo perdés? ¿Quieres ver cómo perdés? ¿Quieres ver cómo perdés? Ahí estoy, Ra? Sí. No sé. ¡Gracias! 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 Bien ¿Quieres? ¡Gracias! 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 Bueno, una cosita y a ver, bueno, tenemos, tenía poco repertorio, así que si ustedes pueden pedir, pidan, tengo glam, para rato, una persona, che, que onda, una persona, me está bien, ya sé que cantó mal gente, no se asusten, ya sé que cantó mal, eh, bueno, tenemos, tenemos allá, eh, mientras espero, a ver cuánta gente hay, todo esto es maravilloso, no, a ver, vamos, vamos, podemos imitarlo un poco, tenemos, muy bien, estamos mirando por acá, tenemos a otra persona, a ver qué más se suma, bueno, podría repetir una canción de la que yo hice ayer, el sábado, por hecho, no sé qué le parece un Cinderella, se suma una idea, tenemos a tres personas, saluden gente, si, hablen, hablen, vamos, vamos, hablen, ya está, ya me idate, hace un calor acá, aquí ni les cuento, peor que en el escenario de la roca, donde estaba mi mujer, por ahí, no me acuerdo nada de aquí, boys don't cry, no me acuerdo nada de aquí, pero alguien me dijo bravo ahí, bueno, te voy a, te voy a cantar una canción de una banda argentina, de clan, de los años 90, años 90, 90 y, años, sí, 90, 93, por ahí, una banda que duró poco, creada por el gran Ebe Morro, bajista de la banda bravo, que sube porque tuvo un buen auge, Mariano Campasosa viene ahí, se suma bien ahí a la reunión, como les comentaba, vamos a hacer un tema de bravo, es una banda glam, inspirada en temas, inspirada en manas como Poison, y Montecru, así que, despacio y es silencio, como en aquella canción, y si de algo te sirve, conmigo, que te amo, y lavo entre tus manos, el fuego y la pasión, no prendas ya las dulces, quiero recordar tu cuerpo, como una rosa en el desierto, desierto sin amor, y tu tren cruzó mi alma, y mis ojos se cerraron, lágrimas que se escaparon, al correr por el ángel, yo que tu cara entré, la gente, y les digo que aún te amo, que por los días, si te extraño, quisiera volverte a ver, ahora no es problema, si la novela radio, es como si tu boca, me acercaras a mi, si no apagó las luces, y recuerdo tu cuerpo, una rosa en el desierto, desierto sin amor, y el desierto sin amor. Bueno, puedo ver hoy, que de hecho, como de amigo mío, hace dos años hicimos un tributo a Bravo, acústico, donde esta guitarra estuvo presente, y nos hicimos en el Centro Cultural Marcos del Ponte, me acuerdo, fue increíble ese día, fue increíble, hacía un calor de esos que, nos dejaban ir a respirar, me acuerdo cuando subimos al escenario, fue al iluminador y le pedí que bajara las luces, fue increíble, yo subo al escenario, yo me sentía como en una cama solar, no saben como sufrir las luces, no, estuvo bueno, habíamos hecho tres temas, en compañía de la banda Panacea, acústico también, de amigo Diego Valle, que no estaba viendo la transmisión, después lo voy a agarrar, y mi transmisión va a quedar ahí en Facebook, bueno, hicimos, juntos ahí, un show, que estuvo muy bueno realmente, hicimos, ah, si hicimos el tema, hicimos, Tengo un pasaje hacia el dolor, por lo azul que nos unió, recordaré, que me hiciste vivir, si no notaste que mis manos, no acariciaban igual, no me miraste, no quería explicar, es más difícil de lo que imaginé, una palabra por lo más, que toda nuestra fe, te dije adiós mientras dormías, que mañana, mañana yo seré, un recendo en tu piel, más allá de una oración, de tu sonrisa y la pasión, y las ganas, de volverte a ver, nunca quise latimarte, sabes bien cuando te amé, sentenciado, al silencio, si fuimos conversé los dos, en una mágica canción, llena de deseos, que el amor verá, es más difícil de lo que imaginé, si una palabra pudo amar, que toda nuestra fe, te dije adiós mientras continuas, mañana yo seré, un recendo en tu piel, más allá de una oración, de tu sonrisa y la pasión, y las ganas, de volverte a ver, te dije adiós mientras dormías, te dije adiós mientras dormías, pero yo seré, un recendo en tu piel, un poquito de grabo ahí, y, bueno, a ver, voy a esperar un poquito, porque antes mostré personas, si hay gente, saluden el teclado, no muerden, vamos, 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 saluden gente por acá, a ver, vamos a rociar, ahí ya son, a a a a a no, 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 por, a ver, cuéntenme ustedes, qué piden, qué quieren, a ver, mientras voy viendo acá, cómo viene la, la onda, qué grande, podría ser, algo fuera de mi set, que no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjame ver que al guardar saboreaba esta huella La planta no estaba siempre al cansan ¡Gracias! Esto es la maguena, yo ya sé que iba a ser esa Bueno, a pedido Que estaba el diablo mal parado En la esquina de un barrio Ahí donde todo el viento Se cruzan los atajos Al lado de la sabana muerte Con una botella en la mano Se miraba en el ojo Y se leía por abajo Lo que esperaba Lo saqué Al otro lado de la calle del otoño Una noche de lufana Que me encontró desvelado Y en tu frente Estudia la muerte Que decía Que decía Sí ¿Cuántas veces se habrá escapado No hubo una hoja por mirante Esa noche que no puede sanar Ni siquiera para brigarte Volvido a llevarnos un poder No suelo No suelo No suelo No cruzar la calle No escondí tras la mierda Y miré al infinito A ver si llegaba A ver si llegaba a veces Que nunca iba a vivir Esa bañada Un bañado En la esquina de un barrio Al lado de la sabana muerte Una botella de un barrio Una botella de un barrio Después me pedís otro Decidiste María Oh la razón Sabes que hace muchos años Que no toco ese tema No lo acuerdo De ese tema Pero hace... Una vez por la cual Yo era muy renguero No voy a hacer chistes de sobremistado Ya me conocen en foto No lo voy a hacer Este sobremistado no Ya sé que soy... Rengo Eh... A ver... A ver... A ver... A ver si podría ser... Ah... A ver si podría ser... A ver si podría ser... ¡Hazcalo! Seguimos con uno... Mirándome... Es aburro, ¿no? ¿Cortabá la transmisión? No sé... jajaja a mi me llaman la atención de algo no esta una cantante acá mirando a Mayra bueno lo va a ver próximamente es lo mejor en cine jajaja no, lo va a ver seguramente su video a youtube así que para mi amiga Mayra hello is there anybody there it's not if you can hear me is there anyone more come on now can you feel it? yeah laughing is your pain and can you pull your feet again? relax and some people get shot first just the basic facts can you show me where it hurts? there is no pain there is no pain you are a sin in there is no pain there is no shade smoke on the horizon you are only calm you are only calm between ways and it is small but I can hear her say ¡Suscríbete al canal! 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 a los que están, a los que se fueron, a los que siguen no hubiera sido nada así ustedes sino con toda la gente que estuvo desde este comienzo algunos siguen hasta ahora gracias totales para terminar con algo de bueno, esta transmisión está llegando a su final pero lo voy a terminar con una dedicatoria a mi mujer, a Flor una banda que tanto a ella como a mí nos gusta mucho ella más que nada, no voy a competir con eso porque fanática pero fanática de sangre, de piel, de alma es mi novia, esta banda yo te prefiero fuera de poco inalcanzable yo te prefiero irreversible casi tocable tus ropas caen lentamente soy un espíritu un espectador y he de a ti el amor y he de a ti el amor descalándote sé que te excita pensar hasta donde llegaré que si no siempre creeré creo que nunca lo logré saber solo así solo así yo te veré a través de mi presión americana you oh o o tú o 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 Tienes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar, no sé por qué creeré, si te crees, creo que nunca lo podré saber, solo así no te veré, a través de mi versión americana. Un poquito de soledad, gran banda argentina de hecho, ya que antes había hecho la renga, podría completarla, me he listo, me está llegando tarde chiquita, me está llegando tarde, me está llegando tarde, bueno, la empresa americana paró mi amor, no sé precisamente niña también, Bueno, espero que estén disfrutando de la tapición, tenemos dos personas, ¿qué onda gente? ¿no descende el celular? Ah, no, 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 para, ya que saqué la lengua. Ah, no, 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 no Cause every time I look at you No matter what I go through It's easy to see Cause every time I want you The things I never told you That you're going to be something But you're everything to me The everything to me The everything to me Un poquito de Kiss Ahí Para la gente acá Tampá, tenemos cuatro personas Che gente, hablen Hablen, comenten un poco ustedes Quieren A mi se me está acabando el repertorio Pero con honor lo hago para ustedes Espero que lo estén disfrutando Y ¿Qué? Loco Gracias Javi, gracias Recién estuvo por acá Flor Estuvo mirando Bien, gracias Javi, gracias, gracias Hey, gracias Ro Bueno, esto es lo que yo realmente quería hacer Algo para ustedes Espero que lo estés disfrutando Podría ir cerrando con un A ver Después toco un acústico Un pedacito Así Un poquito Descansa la voz Bueno Bueno ¿Te acordás? ¿Te acordás? Te está quedando risa Mayra Pero no sé por qué Bueno, podríamos ver A ver Lo ¡Gracias! 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 Hay una especie de acústico... ¡Jajajaja! ¡No! 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 ¡Danuyas! ¡Danuyas! ¡Con esas chicas tengo que acar muy seriamente! ¡Con danuyas tengo que hablar! ¡Hay que tocar juntos! ¡Buenas bandas! ¡Un pilde! ¡A ver, Javi! ¿Qué acabo de tocar ahora en instrumental? ¡Tirame! ¡Tirame la lata! ¿Qué toques en instrumental? ¡Vos sos un tipo que tiene mucho... ...mucho clásico! ¡Se nota! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa propuesta baja! ¡Bien! ¡Mirá que la tengo! ¡Te la firmo acá! ¡Acá te la firmo! ¡No lo quieres! ¡Eh! 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 ¡No me den bola! ¡Muy bien! ¡Date cuenta! ¡La voz más live! ¡No! ¡No me da! ¡Grande como Freddy! ¡No hay! ¡Eh! 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 ¡ Stalin! ¡Eh! ¡Ahí tenemos algo más! Yo me acuerdo Mirá lo que te voy a contar Javier Yo estudié guitarra desde los 9 años But I can't help Falling in love with you Shall I say Only with the sea But I can't help Falling in love with you Un poquito ahí tirado Acá pelan Soda, ¿no? Soda, ¿no? Ella y yo La calor de las plazas Yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás No sé describirle Y nunca soñé Y nunca soñé Las plazas del amor Algo así Bueno Vemos que onda Eh... Que se prendieron varios ¿Algunos están? Ah, mirá Javi ¿Vos tocás mirarla? A la voz A la voz Te camine Opa No es mala idea, ¿no? No es mala idea Dale, de una Bueno Bueno Gente, vamos cerrando el La acústica de hoy Espero que lo estén disfrutando No es mala idea Podría hacerlo con una especie de boludeo Ya que tengo la granta mal Me la podré terminar de cagar la granta No es mala idea 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 ¿Alguna idea No es mala idea Que en la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tantas palabras? Me está conviciendo mucho, Javi. Cuidado, eh. Pará, pará, pará. Tienes que venirme a ver La Roca. Vení a ver Avenida San Martín, 6656. Cuando venga Flor de Buenos Aires. Vamos todos juntos. Y ya que estamos con un poquito de lo que es hard rock gótico, podemos ir a la mitad del gótico. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!